les traigo este delicioso postres una torta de chocolate hecha con harina pan sin harina de trigo es decir que es sin gluten espero que les guste mucho ha quedado súper deliciosa es también muy fácil de hacer así que acompáñame a realizarla los ingredientes que vamos a necesitar son dos tazas de harina de maíz blanco precocida yo voy a utilizar harina pan que es la harina que nos gusta utilizar a nosotros los venezolanos voy a utilizar dos tazas también vamos a utilizar lo que es mantequilla vamos a utilizar dos tazas de azúcar vamos a utilizar lo que es cuatro huevos también vamos a utilizar una cucharadita de vainilla eso es al gusto y vamos a utilizar una cucharadita de polvo de hornear también vamos a utilizar lo que es maicena media taza de maicena media taza de chocolate de cacao en polvo vamos a utilizar una taza de leche tres cuartos tazas de leche perdón y vamos a utilizar también chocolate yo voy a utilizar el chocolate que más me gusta del campo rp 100% cacao y vamos a empezar entonces a unir lo que es el azúcar y la mantequilla hasta que cremen es decir que se unan todo y van a ver que la mantequilla también va a cambiar de color no se preocupen por la cantidad exacta de los ingredientes porque se las dejo aquí en la descripción de este vídeo así como de todos mis vídeos después vamos a empezar a añadir lo que es el huevo y vamos a añadir en este momento después que añadamos los cuatro huevos vamos a añadir lo que es la vainilla para evitar que no sepa a huevo y ya contraste con ese sabor a vainilla y nos quede súper deliciosa si has llegado a esta parte del vídeo es porque te está gustando tanto la receta como a mí así que te invito a que me digas en los comentarios cuéntame de dónde me estás viendo y si has probado esta deliciosa torta de chocolate hecha con harina pan si sabes a alguien que no puede comer harina de trigo porque no puede comer gluten te invito a que le compartas este vídeo para que se pueda comer un postre increíble sin remordimiento y sin que sin que le afecte su salud mientras que aquella preparación la hicimos entonces nos venimos aquí a la estufa y vamos a colocar lo que es la leche líquida con los 80 gramos de chocolate y vamos a esperar a que se derrita después vamos a unir los ingredientes secos cuáles son la harina pan que es harina de maíz precocida blanca vamos a unir el cacao en polvo vamos a unir la maicina vamos a unir la cucharadita de polvo de hornear y vamos a unir todos esos ingredientes secos muy bien con una paleta con un tenedor con una cuchara los unen muy bien para después añadírselo a nuestra mezcla si no te has suscrito recuerda hacerlo y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de esta y muchas más recetas que estaré preparando para ti si quieres que siga haciendo estos tipos de postres sin gluten entonces házmelo saber en los comentarios y te haré tenta entonces de leerte y prepararte otro delicioso postre que no lleve gluten vamos a reservar los ingredientes secos y vamos a añadir en la mezcla de mantequilla huevo y azúcar y vainilla vamos a añadir el chocolate que previamente derretimos con la leche recuerda que en la descripción de este vídeo así como de todos mis vídeos siempre les voy a dejar por escrito la cantidad exacta utilizada en la preparación vamos a unir muy bien esta mezcla líquidas para que ya después empecemos a añadir poco a poco los ingredientes secos vamos a ir precalentando precalentando el horno a 180 grados centígrados porque nuestra torta va a durar aproximadamente 50 minutos en el horno sin abrirlo o hasta que ustedes ya después de ese tiempo le coloque un palillo un cuchillo en el medio y ustedes vean que sale seco vamos a seguir entonces terminando de unir todos nuestros ingredientes secos con nuestra preparación y miren que va agarrando una textura muy muy cremosa el sabor está increíble porque ya lo probé y también el olor es delicioso si ustedes desean aumentar un poco más lo que es el sabor a chocolate pueden añadir un poquito de café líquido ya ese es un truquito que lo pueden hacer si ustedes lo desean ahora vamos a engrasar el molde con mantequilla o aceite y vamos a añadir un poquito de harina pan y cocoa en polvo y lo vamos entonces esparcir por todo el molde y ya estará listo nuestro molde para añadir nuestra mezcla de esta deliciosa torta de chocolate hecha con harina pan que es harina de maíz precocida blanca así que no contiene gluten está muy pero muy deliciosa nada que envidiarle a una torta de chocolate que lleve harina de trigo bueno entonces como les dije la vamos a llevar al horno por el horno de esta cal en la temperatura de 180 grados centígrados ya debe estar precalentado por al menos mínimo 10 minutos y debe estar por 50 minutos o hasta que ustedes introduzcan un palillo o un cuchillo en el medio de la torta y le salga seco les voy a enseñar cómo o una idea cómo pueden decorar esta torta a les voy a dar unos golpecitos lo que es el molden para evitar que se nos quede como aire miren qué deliciosa está esta torta ya está lista yo la dejé en el horno por aproximadamente 50 minutos espere a que enfriara un poco a que esté tibia para que no se nos vaya a partir en el momento de voltearla porque recuerden que esta es hecha con harina pan no con harina de trigo así que debemos esperar a que enfríe y miren qué hermosa ha quedado no ha quedado absolutamente nada pegado en nuestra lo que es nuestro envase de torta yo la decoré con leche condensada y chocolate de leche derretida una chispita de chocolate ustedes lo pueden hacer así también o simplemente la pueden dejar tal cual como quedó porque también así está súper deliciosa espero que les haya gustado muchísimo esta receta espero leer sus comentarios que me digan de dónde me están viendo y ya saben si conocen algún familiar amigo que no pueda comer gluten entonces este postre es ideal para ellos así que los invito a que le compartan este vídeo y le alegren la tarde el día la noche porque ya saben que pueden comer una deliciosa torta de chocolate que no lleve gluten ahora ha llegado el momento más delicioso de toda la receta que es probar esta delicia así que yo me voy a quedar aquí comiéndome este pedazo de torta súper delicioso mientras que ustedes se suscriben y comparten este vídeo con aquel amigo familiar que necesite saber de esta receta chao chao nos vemos hasta una próxima receta más en sabores venezolanos